Nos pasa por ejemplo con los perritos que hacen un cambio reciente de croquetas a alimento MOT. Les encanta tanto que comen y comen y comen y nosotros estamos tan contentos y fascinados de que coma que le damos una ración muy grande y entonces comen y comen mucho un día y comen mucho otro día y comen mucho otro y comen mucho dos semanas y luego dicen ¿sabes qué? ya no quiero comer, necesito un break. Entonces si tu perro demuestra ese comportamiento es perfectamente normal. En algún momento nos vendieron la idea de que el perro debe de comer exactamente la misma ración todos los días de su vida y esto la verdad es que no es cierto. Si tú te pones a reflexionar tú nunca comes exactamente la misma cantidad de comida todos los días. Pues hay días en que comes a lo mejor un kilo de alimento y al día siguiente comes 1.2 kilos y al otro día comes 900 gramos y al otro día comerás 2 kilos y le vas variando. El perro también y es natural y no pasa absolutamente nada.